Esta mañana, como cada año, esta es una ceremonia especial de bienvenida y de integración de un nuevo grupo de estudiantes a nuestra facultad. Y quiero decir que no es un grupo más, no debe ser un grupo más, tomando las palabras de Tamara, debe ser el mejor grupo que está siendo incorporado porque en la vida hay que crecer y hay que mejorar. Y por lo tanto, desde la Facultad de Estomatología, nosotros esperamos que este grupo sea mejor que todos los que le han antecedido. Porque hay que crecer y para eso nuestra institución trabaja. Entonces, estas son palabras de motivación para ustedes, Promoción 29. Tienen un gran reto. Nuestros alumnos son los mejores y ustedes han ingresado a la Universidad Nacional de Trujillo, en su eslogan dice, la única. Y ustedes tienen que hacer que sea la única, que siga siendo la única y que sea mejor. Y han ingresado a la Facultad de Estomatología de esta universidad que tiene a nivel nacional el mejor puntaje de egresados. Por lo tanto, esta mañana o esta tarde ya, ustedes tienen un gran reto. Y es seguir mejorando, seguir mejorando los estándares que hasta este momento estamos manejando. Y nos sentimos orgullosos de que la formación en estomatología a nivel nacional esté acá, en la Universidad Nacional de Trujillo. Ustedes han conocido esta mañana a toda la plana docente y su plana docente es la mejor. Así lo dicen los resultados en la evaluación nacional de odontología hasta el año 2017. Todavía no lo puedo decir hoy día, el día de ayer se realizó el examen nacional de odontología. No tenemos los resultados finales todavía a nivel de todas las universidades y esperamos seguir en esa posición. ¿Por qué lo recuerdo hoy día? Porque esto para ustedes debe ser una motivación. Han recibido el aliento y la ubicación de la carrera a partir del director de escuela responsable de la parte académica para todos ustedes. Han recibido la motivación de sus compañeros invitándolos a crecer y a superar las dificultades. La facultad de estomatología está creciendo y está tratando de lograr mayores cosas para que ustedes sean siempre los mejores. Pero está en cada uno de ustedes la dedicación que le tienen que dar a esta carrera, que es muy hermosa, pero que necesita del esfuerzo de ustedes, estudiantes de la promoción 29. El apoyo lo van a tener de su facultad de su plana docente y es obvio que van a recibir el apoyo de sus padres porque sin ello ustedes no podrían seguir este camino. El camino es duro, sí, toda carrera universitaria es dura y estomatología es mucho más. Por lo tanto, mucha voluntad, mucha fuerza que en su facultad tienen todo. Tienen ambientes, tienen equipos. Tienen equipos, trataremos de ir creciendo y de ir superando las dificultades institucionales a nivel de equipamiento. Ese es un esfuerzo que tenemos que ir haciendo y mejorando continuamente. Pero el recurso humano y el potencial que necesitamos para tener los mejores profesionales está en ustedes. Y esta tarde yo quiero pedirles que todos ustedes tomen de las experiencias de sus compañeros lo mejor, de las experiencias de sus docentes lo mejor y de la experiencia de su institución lo mejor. Estamos acá para crecer y para hacerlos crecer a ustedes y nosotros también, como docentes, como autoridades y como institución. Seguramente los anhelos que tenemos como institución lo vamos a lograr con todos ustedes, promoción 29 y todas aquellas las promociones que están acá. Yo quiero felicitar a la promoción 28 que está presente hoy día y que lastimosamente el año pasado no tuvieron muchos de los momentos de recepción como lo están teniendo ustedes por las razones climáticas que afectó esa situación. Yo quiero agradecerles su presencia, la motivación y el entusiasmo que tienen y que ustedes emulen a ellos. Porque la experiencia que ellos no tuvieron lo han tenido ahora para participar de todos estos momentos. A los padres de familia, gracias por su presencia y por apoyar a sus hijos. Y a mi plana docente de la Facultad de Estomatología, gracias por estar acá, porque significa mucho para aquellos 24 o 25 alumnos que tenemos en este año 2018. Bienvenida oficial para la promoción 29, bienvenida a los padres de familia, a la familia odontológica, estomatológica y a todos, gracias por su presencia. Bienvenidos nuevamente, 2018 hasta que ustedes terminen con nosotros que estarán ustedes. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.